Muy buenos días amigos y amigas de la guía numérica. Hoy es viernes 22 de enero del 2016, duramos algunos días sin llevarle la entrega, pues estábamos preparando el curso que pronto se acerca y le invitamos a inscribirse sobre la numerología en tu fecha. Es un curso donde ustedes aprenderán a sacar los mejores números de la lotería partiendo desde su fecha. Bien, la frase del día de hoy dice, somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Recuerden que si desean aprender más de la guía numérica deben suscribirse a la comunidad de sorteos EGD. Los números de la guía numérica para el día de hoy son 27 29 12 00 78 y las combinaciones para los paletes se hacen de la siguiente manera, 27 12 29 00 78 27. Únete a la comunidad de sorteos EGD.com y aprende más sobre la guía numérica. Gracias por su sintonía, que Dios le bendiga y suerte.